3 en la magia abre tu pecho y ama todo cuanto encuentres todo lo que hay es a tu paso ama tu paso tus tropiezos tus obstáculos toda la maestría que trae el camino ama las montañas ama los valles los desiertos y el asfalto ama todo el camino verás lo que sucede hay magia en todas partes si los ojos que la miran la saben ver gracias 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 gracias